Las ciudades nacen con el agua, la de México nació sobre ella, sus cimientos son un gran lago, sus avenidas primero fueron canales y ríos. Las montañas que gobiernan el valle siguen recargando agua al subsuelo, pero son pocos los ríos que sobreviven el divorcio de esta ciudad con el agua. En esta pugna con el territorio vivimos una crisis de agua que marca el inicio de la emergencia climática. Del total de agua que se consume en la Ciudad de México, 59 metros cúbicos por segundo provienen del acuífero de la ciudad y de manantiales, 19 metros cúbicos por segundo provienen del sistema Lerma Kutzamala y de ese volumen en conjunto, 40% se pierde en fugas. El estilo de vida urbana que hemos construido sobre todo, yo diría desde la segunda mitad del siglo XX, se ha vuelto un esquema que está transgrediendo las fronteras ecológicas planetarias y de los ecosistemas. El cambio climático lo que está haciendo es cambiar los patrones de lluvia. Las precipitaciones están cambiando de lugar o en intensidad y eso dificulta la posibilidad de hacer uso de estas aguas. Se va a agotar la cuenca del Valle de México, va a ser insuficiente para alimentar a toda esta población del vital líquido y entonces lo que tenemos es una necesidad de construir mega infraestructura que va a vincular distintas cuencas. Cuando abrimos la llave del agua en la ciudad no es agua solamente lo que está detrás, no es energía, son emisiones de gases de efecto invernadero y todo este proceso de apropiación de agua, de despojo de agua, despojo de tierras, etc. Tenemos que pensar que estos sistemas que abastecen estas megaciudades contribuyen al cambio climático y que hacerlos más eficientes es algo fundamental. Todas las áreas humanas se han emplazado en torno a cuerpos de agua. Ese es el carácter central que tiene el agua, es fundamental para la vida. Pues en Iztapalapa la verdad es que ya no hay agua, o sea ya no conocemos el agua como es en otros lados, es no que abres la llave y ya tienes todo. No, ya no, ya es con pipas nada más. Pero algo pasó en 2017 también con los dos sismos tan fuertes que hubo y agravó la situación. ¿Qué pasó? Bueno, pues en el 2017 fue un caos. De por sí no había agua, ¿no? Acordémonos de eso. Y luego se rompen las tuberías, entonces la poquita que había desapareció. Pasaban las pipas, las atoraban a mano armada. La situación se empezó a poner muy violenta. De verdad era una guerra. Entonces acá hay unos estacionamientos que pueden ver. Ahí es en donde nosotros colocábamos estos tinacos y todos los días en tempranito llegábamos con pipas, los llenábamos y dejábamos mucho que la gente fuera quien organizara cómo se repartía en el agua. Cómo se iba a repartir. Ajá. Entonces esa acción pues detonó organización social y que los vecinos echaran la mano fue fue una experiencia muy bonita. Ver a tu comunidad organizada, sobre todo en un lugar en donde lo que falta es organización por el mismo estilo de vida que se tiene, ¿no? Pues creo que recuperar ese concepto de comunidad nos puede llevar a mejor puerto del que vamos. Teníamos la seguridad alimentaria, teníamos árboles frutales, teníamos sembradillos de alfalfa, haba, maíz, frijol. A raíz de que esta empresa que se instaló poco a poco el nivel del agua fue escaseándose. El saqueo era de un millón seiscientos cuarenta y siete mil litros diarios. Nuestros pozos artesanales se quedaron sin agua. Podemos vivir sin dinero, pero sin agua no. Sí, pues nos organizamos más de 20 pueblos de la región Nahuas, Cholulteca e Iztapopo. Y ya hubo pues la propuesta de que no había otra más que tomar la planta y no dejar ya que siguieran sacando el agua. En cuanto se cerró la bona fona, a los dos días nuestros pozos empezaron a recuperar el agua. Y hasta el 15 de febrero, que por parte de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal, nos desalojaron de Altepelmecali, pues ahí se vio claro que el gobierno y el capital están unidos. Porque ellos nos criminalizan, nos dicen que somos delincuentes, pero para los que saquean el agua, que la contaminan, para ellos no hay castigo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es este lugar? Lo que vemos ahí es una planta inmensa para tratar hasta casi el 60% del agua de la Ciudad de México. La Ciudad de México solo trata, según cifras del propio gobierno de la ciudad, el 15% de sus aguas. Las aguas residuales también se tienen que tratar en su lugar de origen, sobre todo en el contexto de cambio climático, en donde estamos expuestos cada vez más a tormentas súper intensas, a sequías larguísimas y sobre todo de formas no esperadas. O sea, eso es el cambio climático, esa incertidumbre total. Porque en 2017 llegó la Conagua con un proyecto que pretendía destruir el ecosistema ripario del río Tula que había subsistido a la contaminación, para ampliar el cauce del río al doble de su capacidad y que pudiera vertirse el volumen adicional que representa el emisor oriente. Nosotros impedimos que tiraran esos árboles porque estamos en una de las zonas más contaminadas del país y pues no podíamos permitir que nos quiten el pulmón más importante que tenemos aquí en la subcuenca, que es el del río Tula. Es que las problemáticas extremas de la Ciudad de México, de la mancha urbana, pues muchas de las consecuencias están aquí, fuera, exportadas, ¿no? En otro lado, que no es ahí. Sí, bueno, esta zona es la parte de la periferia que más sufre las externalidades negativas del desarrollo de la zona metropolitana del Valle de México. Pues parece como ser una zona vital, pero a la vez de sacrificio también. Es justamente una zona de sacrificio. Nosotros estamos pagando un tributo muy grande a Tenochtitlán. La zona de Tláhuac Acá en esta colonia, los límites de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, pues es como ya lo último que llega del agua, del Cutsamala, estaba muy sucia y desde hace muchos años cuando iniciamos como organización no teníamos agua. Y lo que nosotros hicimos fue pensar en un proyecto a más a largo plazo que nos posibilitara en un futuro contar con el agua y no depender del agua de la red primaria. Entonces de inicio lo que pudimos hacer fueron tres pozos de absorción que tienen una profundidad aproximadamente de 98 metros con el objetivo de que el agua de lluvia pudiéramos regresarla al subsuelo. Empezamos también a construir una planta potabilizadora de agua y de tener el tanque elevado que es captación de lluvia. Todo eso permite que la comunidad tenga agua durante ocho días, aunque en la red principal no haya. Entre las 596 familias que viven en esta comunidad logramos hacer eso. Y la fuerza de la unidad es la que nos permite construir la vida que queremos. El agua es como el hilo conductor como para empezar bien, para empezar a hablar acerca de la emergencia climática que viene. Este divorcio del agua nos ha llevado a esta situación tan absurda en la que abres la llave y no tienes ni idea de dónde viene ni qué hizo que eso. Le jalas a la taza del baño y no sabes para dónde va. Y ese bien común está haciéndose mercancía y se está dando de manera desigual. Cada vez necesitan más de respuestas concretas locales para hacer esa transición. Sí, locales y atrevidas, ¿no? Y como... Creativas, imaginativas. Sí, sí, sí. Como arrojadas y casi casi sin pedir permiso también. Un poco como el agua, o sea, respetando el ciclo del agua, ¿no? No solo... O sea, el agua no desaparece, el agua se evapora, el agua después cae otra vez, el agua desemboca en los océanos. La naturaleza no es tan vengativa, ¿no? Sino que se recupera si damos un poco. Pero si seguimos apostando a usar miles de litros para regar canfos de gol, para hacer refrescos PET plástico, no hay agua que alcance. La naturaleza no es tan vengar. 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 Seguimos como el agua, se pierde las guaas y t Petersilas.